Sí, buen día, buen día, doctor de audiencia. En relación a lo ocurrido el fin de semana, podemos informar que el día sábado, pasada la hora 18.38, se comunica el 9.11, un vecino solicitando presencia de policía en calle 2 de Abril, sin número, del barrio Esperanza, dando cuenta de que su vecina estaría pidiendo auxilio en el lugar. Así que a raíz de ello se constituye personal policial, bueno, se identifica la vivienda, cuando el personal llega, observa a una señora que quiere salir corriendo de la puerta de la vivienda y no obstante a ello es ingresada nuevamente a la fuerza por un masculino. Continúa esta señora pidiendo auxilio en ese momento y a raíz de esta situación el personal policial tiene que acceder a la vivienda y proceder a la detención de un masculino mayor de edad, de 65 años de edad y también, bueno, se procede a... solicitó la ambulancia ahí al lugar y, bueno, se procede al traslado de la señora esta con lesiones al hospital local. ¿Estaba golpeada el efectivo policial? ¿Alcanzaron a ser testigos de la vivienda? Sí, la señora estaba lesionada, tenía algunos golpes de carácter leve, con forma de fue certificado por la autoridad del hospital. Y, bueno, se procede a la detención del masculino y el cual permaneció detenido en esta unidad, recuperando libertad en el día de ayer. Se le formularon cargos por el delito de lesiones en contexto de violencia de género. ¿Tiene alguna restricción domiciliaria esta persona? Sí, le pusieron restricciones y después una serie de artículos que él mismo tiene que acatar y fue notificado también en el día de ayer, como si también otras disposiciones del juzgado de paz local. ¿Llegaron a tiempo los efectivos policiales para rescatar a esta mujer? Porque incluso si usted nos relata que la incorporó nuevamente a la vivienda, tuvieron que ingresar a rescatarla. Sí, gracias al llamado del vecino, el personal policial pudo llegar a tiempo y, bueno, proceder a intervenir en este hecho. Bueno, ¿está bien la mujer hoy? ¿Está atendida? Sí, sí, ya fue dado de alta en el hospital y se encuentra contenido. Intervinieron otras instituciones también que la trataron y la ayudaron. ¿Y comisario, alguna otra novedad? Bueno, en el día de ayer también nosotros...